Electro Sureste, apoyando la cultura viva, invita a cantantes, intérpretes, músicos, no profesionales de todos los géneros musicales de las provincias de la región Cusco, a participar en el Festival Itinerante de Música, Sonidos de la Luz, que se realizará en cada capital de provincia. Se otorgarán premios a los ganadores. Informes e inscripciones al correo sonidosdelaluz.com o en el celular 997-489079. Con tu inscripción se hará posible la elaboración del cronograma de los conciertos en vivo en cada provincia, promocionando el patrimonio cultural inmaterial. Electro Sureste, más que energía. Auspicia, la Municipalidad Provincial de Canchis, mediante la Gerencia de Desarrollo Social y Cultural, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte. Mayores informes, en la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, ubicada en la Exclínica Municipal, por un Canchis digno y moderno.